Señoras bailan Jingle Bell Rock de Mean Girls La Navidad es una fecha para pasar momentos agradables con familia o amigos y hacer locuras Un ejemplo de ello fue un grupo de señoras que decidieron bailar la coreografía de Jingle Bell Rock de la icónica escena Mean Girls o Chicas Pesadas En redes sociales se viralizó el video de unas señoras que decidieron mostrar su lado más sensual y bailar así la escena de Mean Girls que causó revuelo en una generación con el tema de Jingle Bell Rock Tal como se observa en el video, el grupo de nueve señoras quienes usaban gorros de color rojo y esperaban las primeras notas de la famosa canción comenzaron a repetir la coreografía de la presentación de Navidad en la película de Chicas Pesadas Así ya reprodujeron los mismos pasos que hicieron los personajes de las plásticas Regina George, Katie, Gretchen y Karen Incluso las mujeres más grandes de edad no se quedaron atrás al bailar la coreografía libro de sus chicas DODES